1, 2, 3 Porque necesitamos regalar muchas cosas para que nos escuchen Radio La People De la gente Para la gente ¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a People, yo soy la flacota Y yo soy el doctor Azo, estás en Radio La People, donde lo básico es ser honesto ¡Oye! ¿Cómo estás doctor Azo? ¿Cómo estás flacota? ¿Qué tal? Hoy ya te has levantado, te he visto que te he levantado con todo el ánimo Te has levantado con todas las ganas de seguir adelante, con todas las ganas de alegrarnos la mañana ¿Verdad flacota? ¿Sabes cómo me he levantado? ¿Cómo? Así, mira ¡Qué lindo! Con un aire, con un aire Y un gas Eso es People, donde todo el año es chongo y verano Oye, oye, oye Oye Escúchame una cosa Dímelo Los chicos de la mañana maldita están hablando de planes para el verano Y People tiene algo para el verano alucinante Sí, no se tiene el People para el verano, porque aquí todo el año es chongo y verano Tenemos el People Tong ¡No! En cualquier momento llega a tu playa Cuéntanos más, cuéntanos más acerca del People Tong Latin, gente, brothers, latin, people, gente, brothers y people People Y latin, gente y brother Fobataza Atuncito Dancing Uy, qué buena que estás Oye Oye, estás en People, vamos Mirá, la nueva cuña de People People ¡No! Ay, me confundí, puse pedo Ay, como se parece tanto a People Ahí está, vamos de nuevo People Cuando me piden la hora, veo mi reloj Actitud Radio People De la gente para la gente Así es, exacto, aquí tenemos Actitud Esto es lo que tenemos Oye, la gente nos está preguntando ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? La ha puesto Julieta Venera A ver No es Carla No es Susana Es Julieta Venegas No es Henry No No es Henry Venegas Escúchame una cosa La gente nos está preguntando ¿Por qué nosotros antes no estábamos en People? ¿De dónde? ¿De qué radio hemos venido? Nosotros venimos de Top ¿Ya? De Top nos jalaron a People Claro que sí Hemos venido a la Top Que antes era la Pot Claro Revenido a la Pot Antes era la Pot Y ahora Bajo una Una contestación millonaria Ay, se está convirtiendo en hobby Que esa chica Una contestación millonaria Nos jalaron de Top A People Oye Oye Viene el segmento de titulares Oye Te voy a cantar Una canción Oye 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 El cabezón puede llegar a la U Oye Más lógico de ver el cabezón puede llegar a la U Cochino Oye Me voy acá, cochino Oye, sacan 500 combis de Miraflores Oye, ya han sacado 500 combis de Miraflores Qué lindo Han estado todas allá montonadas En el parque Kennedy Y las han sacado Las han sacado bien hecho Porque las combis son peor de la tierra Las combis son anti-people Las combis son malas Mueren las combis Mueren las combis Oye Michael Jackson está malito No, no, no Has entendido mal Michael Jackson está malito Ah, ya ha engordado Ahora está la uvita Y ahora está malito Ha engordado un poquito Claro que sí Oye 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 Ay, me estoy cansando Obama salió en una foto sin polvo Y está bien agarrado Oye, Obama es fuertazo Como el macaco No, está bien agarrado Está bien agarrado Está bien agarrado Un bote De una rama Se está balanceando Oye Oye Y Meche le dijo a Toledo Borracho y meón Ah, ya lo conoce Lo vio Lo vio entonces Ve acá, ve acá Ay, Dios mío Oye, atención, atención Gente, brother People Ya saben que la programación más heavy Para toda la gentita Repito, ¿cuál es? ¿Cuál es? Está en People Tacota Se viene el lechón Cui Frederick ¿Qui es? La mariposa Romy La conciencia con granos El intrépido bufón Y ahórcate con el cable Claro Nuestro nuevo éxito Ahórcate con el cable Atención Y entras a www.lapipol.com Porque aunque no lo creas También tenemos página web Voy a votar por la trivia de esta semana ¿A cuál de los locutores de People Deberían congelarlo en carbono Como a Han Solo En el Imperio Contra Ataca? Me informan Que el lechón Cui Frederick Que está ganando Pero Y segundo A ver ¿Cómo va la votación? Páginas web de People Ah, y segundo está la mariposa Romy Pero sus alas se cogelan aparte Y ya está Oye, muéve el sintonizador Loca ¡Chau! Oye, muéve el sintonizador A ver ¡Chau! ¡Ah, y segundo está la mariposa Romy ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.